El pasado viernes, en el marco de la visita del jefe de Estado Iván Duque a Barranca Bermeja, por los 70 años de Ecopetrol, el presidente de la compañía de petróleos Felipe Bayón reveló que muchos miembros de la USO, según él, son accionistas de la empresa. Esta fue la afirmación hecha por el presidente Bayón. Que en ese momento, el haber salido al mercado le permitió a Ecopetrol ser un Ecopetrol diferente. Por ejemplo, yo celebro que muchos de los que son de la Junta Directiva Nacional de la USO son accionistas de Ecopetrol y es la manera como deberíamos mirarlo. Es una compañía de todos los colombianos. La afirmación del presidente de Ecopetrol no cayó bien en el seno del sindicato petrolero y ha habido distintas reacciones por parte de directivos de la USO Nacional, entre ellos David Gómez. Frente a la compra, a la supuesta compra de acciones por parte de dirigentes de la Junta Directiva Nacional, le exigimos al presidente Ecopetrol rectificar este comentario o aclarar de manera contundente con nombres de dirigentes sindicales que sean dueños de acciones de Ecopetrol. Vale decir que en la misma rueda de prensa el presidente de Ecopetrol sostuvo que los procesos de tercerización que se dan en Campo Cazabe están acompañados por la USO y otros sindicatos de la empresa de petróleos. Es un trabajo que se está haciendo en coordinación con la gente de la USO. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Uno, proteger las fuentes de trabajo, proteger los trabajos como tal, directos e indirectos. Y en ese sentido, tener también la posibilidad de tener equipos que sean nuevos desde el punto de vista de las últimas tecnologías con todas las condiciones de seguridad. De inmediato reaccionó al directivo nacional de la USO, César Loza. El pasado 3 de septiembre, en Barranca Bermeja, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en declaraciones dadas a medios de comunicación locales, manifestó en uno de sus apartes que la decisión de tercerizar los equipos de workover y subsuelo de la vicepresidencia regional central era una decisión concertada con el sindicato. Al respecto, nos permitimos manifestar que esto no es cierto. Todo lo contrario, una vez la USO tuvo conocimiento del cambio de modelo operativo realizado por Ecopetrol de manera unilateral, nos supusimos vehementemente. Es más, fuimos propositivos. Le dijimos a Ecopetrol que era importante, en vez de pensar en tercerizar, en hacer un fortalecimiento de la sección, comprando equipos nuevos, unidades rápidas, vinculando de manera directa a la nómina de Ecopetrol a trabajadores de la comunidad. Estos hechos han motivado que de urgencia la Junta Directiva Nacional de la USO haya convocado a reunión para el próximo miércoles a fin de debatir todos estos temas polémicos.